Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, en este vídeo el número 54 vamos a ver una Victorinox de la línea de 111 milímetros, algunos con la referencia ya adivinaron de qué se trata, es una Victorinox GAK o German Army Knife, la navaja que actualmente es de dotación en el ejército alemán, una navaja que tiene siete herramientas y diez usos, las cachas son de nylon en color verde, son lisas, solamente tienen caladas en un óvalo, como se puede apreciar, el águila que es el distintivo del ejército alemán, no lleva palillos ni pinzas y es una navaja con posibilidad de apertura a una sola mano, como podemos ver, en el caso de su hoja principal, que es una hoja de filo mixto, combinado, tenemos el filo cerrado en las primeras dos terceras partes de la hoja y un filo liso en la parte posterior, con una pequeña muesca que separa el talón y la que nos permite afilar la navaja de manera más sencilla, esta navaja tiene una hoja bloqueable con un seguro tipo liner lock, si desplazando el muelle de esta manera, podemos cerrarla, si, otra de sus herramientas es, acá no está, la sierra de Vitorinox, una sierra realmente espectacular, que funciona muy bien, si, les cuento que es una navaja de tres capas, como podemos observar, por otro lado tenemos el destornillador plano grande, con abre botellas, bloqueo a 90 grados y por acá la muesca pela cables y en este caso también el destornillador se bloquea con un liner lock, si, por lo cual debemos desplazar el muelle hacia un costado para poder cerrarlo, muy muy interesante el bloqueo del destornillador que es un elemento con el que generalmente hacemos un poco de fuerza y bueno considero que es bastante seguro el hecho de que se pueda bloquear en su posición abierta, después tenemos el típico abre latas de Vitorinox, si, con la punta de destornillador plano pequeño y en la parte posterior podemos encontrar un destornillador Phillips, si, y por otro lado el punzón escariador que en este caso no tiene ojal, si, punzón escariador muy muy filoso pero que no cuenta con con ojal como estamos acostumbrados a ver en la mayoría de las Vitorinox, contarles que el ejército alemán adoptó a partir del modelo que Vitorinox denomina Trekker en el año 2003 estas navajas de la casa Vitorinox que reemplazan a la GAC 1 y GAC 2 que eran las que estaban las que estaban en uso de dotación hasta ese año y actualmente se mantiene en dotación hay dos variantes de este modelo, si, uno que tiene que fue el que dotó al ejército entre el año 2003 y el año 2007 que tiene la el orificio para ayudar a la apertura a una sola mano de una forma un poco más elíptica y más achatada, si, y este que es posterior al año 2007 donde el orificio para colocar el dedo y permitir la apertura con una sola mano es más redondo, si, por llamarlo de alguna manera es una navaja de 129 gramos de peso, así como la vemos, tiene un alto de 18 milímetros unos 34 milímetros en su parte más ancha, si, y como les había contado tiene tres capas espero que les haya gustado esta Vitorinox de estirpe militar, les mando un gran saludo a todos, gracias por estar del otro lado y nos estamos viendo en un próximo vídeo en un próximo vídeo